Todo en la vida necesita un reset. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Olvida el pasado y abre paso al futuro. Si tú te vas, no tú te amas la cura. Siente tu música en este 2020. Hasta que seamos viejitos y la que se nos arrugue de a poquito. Aquí en Alfa, 97.3. Tantos besitos.